Guanajuato, GTO, ante el desabasto de gasolina que continúa en la capital del estado, ahora surgió un nuevo problema. Ya comenzaron, en la oscuridad de la noche, a ordeñar varias unidades motrices denunciaron ciudadanos afectados. En las redes sociales circularon diversas conversaciones de personas que denunciaron que hay quienes se dedican a sustraer de manera ilícita el combustible de los autos que quedan estacionados en la calle o afuera de sus viviendas. ¿Te puede interesar? Pemex enviará 41.000 barriles de gasolina Guanajuato ante desabasto. La desesperación llegó a este extremo, mientras que una vez más, por sexto día consecutivo, se formaron largas filas de automovilistas en el túnel en Laurel que impidió el paso vehicular hacia el bulevar Eukerio Guerrero. Esto hizo que algunos transportistas que cubren la ruta Las Teresas hacia Cerro del Cuarto o Cerro de los Leones circularan por el acceso rápido que comunica de esta colonia Las Teresas a Pueblito de Rocha para evitar hacerlo. Por el distribuidor Vía Las Teresas. Las personas que resultaron afectadas por la ordeña de gasolina de sus autos pidieron que se hagan mayores rondines de vigilancia por las colonias y calles para detener este ilícito Sociedad Finanza